Vamos a ver, vamos a ver, y os va a gustar yo creo, no tengo ningún tipo de duda, un vídeo motivacional homenaje a Gianluca Lapadula Que bueno, ahora más que nunca los jugadores necesitan el apoyo, ¿no? Ahora más que nunca los jugadores necesitan el máximo apoyo El último partido lo ganen sin problema y Perú vuelve a estar en el Mundial, en el grupo de Francia, eso no me acaba de gustar mucho Pero recordad que quien gana el Mundial cae en la fase de grupos, puede ser el año de Perú Yo tengo claro que sí, la verdad es que sí Vamos a ver este vídeo motivacional, porque ya os digo que os va a gustar un montón además Así que suscríbete, dale like, comparte el vídeo y sígueme en mi Zara, ala No hay que estar rogándole a Lapadula para que venga a jugar a la selección, que diga sí o no de una vez Pero no eso de estaré de pena Esa es la verdad, yo no puedo estar pendiente de un jugador No, no, usted le está faltando el respeto a Lapadula Lapadula juega en Europa, usted nunca jugó en Europa, usted nunca jugó en Europa Y ni va a jugar en Europa, respete a Lapadula A ver, es cierto, tuvo varia gente que estuvo a favor, varia gente que estuvo en contra Pero bueno, finalmente pues mira, se ha ganado el cariño del pueblo ¿Cómo? Demostrándolo y dándolo todo en el campo Sigamos, no quiero pararlo más porque el vídeo es espectacular ¡Mira, mira, pap! ¡Qué chilena, tío! ¡Qué gol de Lapadula! Explode el Adriático, el sedicesimo gol en campeonato Verde, Eber, Eto' Freira, Poi, Pascuato Y nada de ver, Rovessata y Gallo El galo es trepitazo ¿Estáis viendo el gol? ¿Estáis viendo el golazo? Imaginaros, su último minuto contra, yo que sé Ponle, España en la final del Mundial y Lapadula mete ese gol En el minuto 92 Con 2 de añadido, ahí con 3 de añadido ¿Qué haríais? ¡Flipa! Es que es un killer, tío Y yo tengo que decir que cuando lo vi, me enamoré de él En sentido de, me parece un delantero que me recordaba un montón a mí En la forma de jugar, en la forma de moverse Me recordaba un montón a mí Por eso yo siempre he apoyado a Lapadula Porque yo tengo talento para el fútbol, realmente Tengo, lo que pasa que, pues no he tenido la suerte de poder llegar a más Pero os lo juro que yo, yo soy bueno Killer Killer Oh, qué bonito Contra la Lazio, eh? LP Let's go Open Straight Straight Estoy escondido Contra Bolivia Es que son goles Como los que hacen Paraguay Y todo es tremendo Contra Paraguay El que hizo así Darla de primera Está como le venga Es él Es él Me encantaría Me encantaría Es lo que más Lo que más Deseo ahora mismo Ir a un partido de Perú Si siempre he querido Pero bueno Para eso está el Mundial Gente Y claro Es algo Muy fuerte Desde el primer día Que llegué en Perú Toda la gente Me describió Con mucho cariño Y sigue Así Totalmente Para mí eso Es muy importante Muy Y me ayuda demasiado Quiero agradecer A todos los hinchas A todos los peruanos Y espero Darla mucha Mucha alegría Ahí su debut Porque es un sueño Para todos Para todos El Perú Y para nosotros Y tenemos La posibilidad Y la gana Y De De intentar De lograr Nuestro objetivo Es que es un peleón Tío Conozco mucho mejor Y conozco mucho mejor A todos Mis compañeros Toda la gente Que trabaja En la selección Los filhos El doctor Los utileros Y todos me ayudan Y claro Ahora me Es mucho más sencillo Para mí Pero yo Con este grupo Me siento Que podemos lograr Cualquier resultado Cualquier cambio Eso es Todo Todo Listo Vamos Ahí todos los goles Eso es Me gusta La unión De este grupo Y más me gusta La gana Que tenemos De ganar Cualquier partido Claro Claro Yo tengo que Que crea En todo lo que Lo que hago Y estoy seguro Que Sobre todo Con este grupo Podemos lograr Cualquier objetivo Qué bonito Tío En verdad Andrés Y Rey Top Top Increíble Top Increíble ¿Os ha gustado? A mí me ha encantado De verdad Cuando lo he visto He dicho Madre de Dios Qué videoazo Tremendo Video motivacional Tremendo Antes de los partidos Tremendo 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 Tremendo